Y justamente vamos a hablar ahora de la información de justicia, la información judicial que se está viviendo en nuestro país precisamente este día martes en la sala de audiencias del organismo judicial en donde se está llevando a cabo el caso denominado La Línea, que justamente el pasado domingo cumplió dos años de haberse dado a conocer en nuestro país donde se ve involucrado, como usted ya lo sabe, el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, la ex vicemandataria Roxana Valdetti, entre otros funcionarios. También que estuvieron a cargo de nuestro país. Y precisamente queremos comentarle que como información actualizada a Odili, la defensa del expresidente Otto Pérez Molina había pedido que se separara el juez Miguel Ángel Gálvez de este caso La Línea. Tenemos la información porque precisamente de eso se trata la audiencia programada para este martes. Así es, Claudia. Hoy se ha retomado la actividad en este caso justamente para conocer este recurso de recusación que presentó la defensa, como tú mencionas, de Otto Pérez Molina a través del abogado César Calderón. Y justamente Hugo Morales tiene la ampliación a esta hora de la mañana para que usted esté al tanto de lo que ahí está aconteciendo en el caso La Línea. Así que adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Hugo? De nueva cuenta, buenos días. Gracias, compañeras. Muy buenos días. Efectivamente, está finalizado el uso de la palabra de los abogados defensores del proceso La Línea. En síntesis, el abogado de ascensor del expresidente de la República, Otto Pérez Molina, César Calderón, hace ver a los magistrados de la sala que dudan de la imparsalidad del juez Miguel Ángel Gálvez para que siga al frente de este proceso porque un juez tiene que ser objetivo. No tiene que estar externando opinión o dando a demostrar alguna preferencia a alguna de las partes, o sea, iniciar público, creyentes y los acusados. Ante esto, ellos consideran que en una entrevista que el juzgador le da a un medio impreso, el externo opinión al momento en indicar que no están de la FESI. El abogado defensor se pregunta a él qué porcentaje del juzgador están del lado de la FESI y qué porcentaje del lado de ellos. Y ante esta duda de imparsalidad, ante esta sombra que ellos consideran que puede perjudicar la situación legal de sus patrocinados, pues han pedido a los magistrados de la sala que separen el juzgador Miguel Ángel Gálvez del proceso llamado La Línea. En el uso de la palabra, el jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, ha indicado que el juzgador en ningún momento ha externado opinión de que incluso hace algunos momentos se salió una publicación donde el juez aparece como los jueces más valientes a nivel mundial. Y él nunca pidió esto, decía el jefe de la FESI. Y de esta cuenta considera que no hay ninguna razón para que se le separe de este proceso penal. En este momento, en el uso de la palabra, la representante de la Comisión Internacional. Escuchemos algunas de sus argumentaciones ante los magistrados de la sala. Subjetiva, cualquiera puede pensar, pero como bien dijo mi antecesor, estas cuestiones en cuanto a las recusaciones deben ser probadas. Hace referencia a una entrevista dada por el señor juez en el diario Prensa Libre en fecha 30 de diciembre del año 2016. Sin embargo, estamos dentro del proceso 115 del año 2015 de dicho juzgado. Y al respecto quisiera hacerles las siguientes preguntas. Dentro de la entrevista no se hace ninguna referencia concretamente al caso La Línea y concretamente al expediente 115. Tampoco se hace referencia al recusante, al general Otto Fernando Pérez Molina. Como bien mencionó mi antecesor, es únicamente una entrevista que le hacen al juez por medio de un diario de circulación en el país. Y también quisiera dejar en el aire otra pregunta. La entrevista indica dicho a entrevista de qué forma va a resolver él dentro de esta causa. En ninguna manera, honorables magistrados, dentro de la entrevista únicamente él hace referencia a cuestiones generales, pero no menciona precisamente de que ni siquiera la fase del proceso ni de qué forma va a resolver dentro del mismo. Quiero hacer también mención, honorables magistrados, que dentro de esta causa, la 115, fue dentro de la audiencia de apertura a juicio que se plantearon estos incidentes de recusación. ¿Y por qué hago referencia a ellos, señores magistrados? Porque, como bien dijo uno de los recusantes, en algún momento se mencionó que se estaba en protección del proceso. Por eso, quiero hacer referencia a esto porque en un inicio, si fuese cierto que existiera esta causal, se intentó primero parar el proceso con un incidente de inconstitucionalidad, como él mismo no tuvo éxito, entonces se planteó efectivamente una recusación que fue rechazada en límite porque los argumentos obviamente carecían de sustentación. Seguidamente a esto se plantea la segunda recusación, que es la que nos está ocupando dentro de la presente audiencia. Hago referencia a ello, honorables magistrados, porque es evidente que la causal no tiene sustento, sino que es únicamente una forma dilatoria dentro del presente proceso. También quisiera mencionar, honorables magistrados, que las decisiones emitidas por el juez Galvez dentro del presente proceso incluso han sido objeto de, no de revisión, porque todos sabemos que el amparo no es una revisión de la instancia, sino que han sido objeto de análisis en otras instancias. Efectivamente, el auto de procesamiento dictado contra el general Otto Pérez Molina fue argumentado de inconstitucionalidad en algún momento o de violatorio de los derechos constitucionales y sin embargo, el amparo planteado contra dicho auto fue declarado sin lugar, lo cual nos hace ver que las resoluciones emitidas por el juez Galvez son emitidas de conformidad con lo que la ley establece y con lo que la Constitución a él le suene que debe regirse. En cuanto a que se menciona que el espíritu del juez pertenece a la fe sin un porcentaje, me parece un poco temerario mencionar esto porque indicó el abogado patrocinante del recusante que existían medios científicos con los cuales se demostraba que efectivamente por esa entrevista dada al diario Prensa Libre, su alma y su espíritu pertenecían a la fe sin embargo, señores magistrados, no vemos aquí algún medio científico que nos indique de qué porcentaje el alma y el espíritu del señor juez pertenece efectivamente a la fe sin. Y quisiera hacer referencia, como ya también mencionó mi antecesor, que efectivamente el juez no sólo resuelve en favor del Ministerio Público, porque en todo caso la fe sí es una dependencia del Ministerio Público, no es una institución aislada. Como ya mencionó mi antecesor, en otro caso, en la causa 17 del año 2015, de dicho juzgado, efectivamente se dictaron faltas de mérito y también se dictaron medidas sustitutivas a las personas que fueron ligadas por el delito de financiamiento electoral ilícito. Y quiero hacer referencia a otro aspecto. Dentro de esa causa se planteó un incidente de declinatoria de la competencia, lo cual vino a cortar el plazo de la investigación. Sin embargo, cuando el Ministerio Público recurrió porque se le conminó a plantear la recusación y que aún no había recabado efectivamente todos los medios de investigación, esta reposición fue declarada sin lugar. Eso lo disculpe, Aguá. Yo le voy a solicitar al staff de abogados que por favor, con el mismo respeto que se les escuchó a ustedes, con el mismo respeto escuchemos a los demás intervinientes. Fue condenado. Gracias, señoría. Como decía, efectivamente fue resuelto desfavorable en favor del Ministerio Público, aun cuando eso le limitó el plazo de la investigación. Hago referencia a estos señores magistrados para hacer ver que efectivamente la causal invocada carece de argumentación y carece de medios probatorios, puesto que no es cierto que el juez esté inclinado a resolver únicamente en favor del Ministerio Público. Y como le indiqué anteriormente, este recurso es la prueba de que efectivamente el juez, en ocasiones debido a la imparcialidad a que él se rige, se resuelve incluso en contra del Ministerio Público. También quiero mencionar un aspecto bastante importante, honorables magistrados, que como ya se hizo referencia, las causales deben ser no solo invocadas, sino que también deben ser aprobadas y deben tener sustento. Quiero hacer referencia a algunas sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad al respecto, en donde, por ejemplo, en la sentencia dedicada en el expediente 1170-2015, en su análisis la Corte hace referencia a lo siguiente, no siendo suficiente sustentar una excusa con el argumento que se cuestiona la imparcialidad del juzgador por la existencia de una recusación que no fuera renunciada para fundamentar su decisión, sino que debe encuadrarse en uno de los casos regulados. Los magistrados de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, pues, están escuchando los argumentos de los sujetos procesales para poder ellos también analizar y poder resolver si es aceptable, es atendible la petición del expresidente de la República, Otto Pérez Molina, de separar del proceso la línea al juez Miguel Ángel Gálvez. Al momento que finalicen de sus argumentaciones los creyentes, los magistrados de la Sala, pues, estarán tomándose unos minutos para retirarse de esta Sala de Audiencias y poder deliberar de forma privada la petición que está pidiendo el exmandatario. Regresan a esta Sala de Audiencias, se sientan y empiezan a explicar y, seguidamente, pues, ellos darán a conocer su resolución en este recurso de recusación que ha presentado el exmandatario Pérez Molina en el caso de la línea en contra del juez Miguel Ángel Gálvez. Y, de esa cuenta, pues, estará conociendo si este proceso continúa en manos del juez Gálvez o cambia de judicatura y pasa a otro juzgado de mayor riesgo. Podría ser que pase a manos del juez Couturú Herrera o bien a la juez Claudio Domínguez. Pero todo esto más adelante, cuando los magistrados de la Sala, presidida por Ana Bela Cardona, resuelvan el recurso legal del exmandatario Otto Pérez Molina. En la información, adelante, estudios.